Música Estamos listos para conocer de manera individual a cada una de las candidatas en su desfile de autopresentación Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la primera candidata Ella es Amazonas Yo soy Yetei Vázquez, tengo 12 años de edad y represento al estado de Amazonas Yo soy Nathalie Meja, tengo 12 años de edad y represento al estado de Suárez Tengo 13 años de edad y represento al estado de Bolívar ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Gracias por ver este video! 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 ¡Gracias por ver este video!